Como bomberos, conocemos los riesgos en una zona de incendio. Pero, ¿qué pasa con los riesgos que nos llevamos a la casa? Los bomberos estamos expuestos a sustancias químicas que aumentan nuestras posibilidades de contraer cáncer. Y quedan muchas preguntas sin responder sobre cómo el riesgo de cáncer podría variar entre el diverso servicio de bomberos de nuestro país. Ahí es donde entra usted. Usted puede ayudar al Servicio de Bomberos a entender mejor cómo nuestro trabajo afecta nuestro riesgo de contraer cáncer y cómo reducir este riesgo. Gracias a la legislación y el apoyo de los líderes del Servicio de Bomberos, el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, NIOSH, supervisa el Registro Nacional de Bomberos para hacer el seguimiento del cáncer e identificar los factores de riesgo de cáncer entre los bomberos en los Estados Unidos. El registro es para todos los bomberos, pagados o voluntarios, activos o jubilados, con o sin cáncer. Cuantos más nos registremos, más sólida será la evidencia para ayudar a los bomberos a evitar contraer cáncer en el cumplimiento de nuestro deber. Todos los días, bomberos como usted arriesgan sus vidas para ayudar a otros. Es hora de ayudar a nuestra propia comunidad y proteger a las futuras generaciones de bomberos. Obtenga más información sobre el Registro Nacional de Bomberos. Visite cdc.gov barra nfr. 3 2 3 3 5 Gracias por ver el video